Sí, definitivamente, en ese sentido hay una campaña bien importante en donde estamos integrados los tres órdenes de gobierno, desde luego, y le estamos apostando mucho a la prevención. Estamos conscientes que con estas condiciones de falta de humedad, pues ahorita los pastizales están en condiciones de poder generarnos una afectación importante. Ahorita tenemos registrados 51 incendios forestales hasta el momento, en lo que va de esta temporada del año, y con una afectación ya cercana a las 5.000 hectáreas, que también hay que decirlo, de manera comparativa con el año pasado, es menos, ha sido menos, y que también esto tiene que ver con que como no hubo lluvia, los pastizales no crecieron tanto, y sin embargo, los pocos que hay, pues están en condiciones, reitero, de representar un problema importante. Pero creo que la parte de la prevención, por un lado, ha tenido efectos positivos, pero por el otro lado, también la organización que de manera previa se ha hecho a través de los tres órdenes de gobierno para la conformación de las brigadas, la integración y el trabajo en equipo, que ha permitido que los incendios puedan ser atendidos con oportunidad, y esto es lo que hace, pues, que se puedan combatir estos incendios. ¿En qué parte del estado se están dando ese tipo de incendios? En la parte de la sierra principalmente, y estoy hablando de Pueblo Nuevo, El Mezquital, Sandimas, Canatlán, Tepehuanes, es en donde hemos tenido la mayor cantidad de incendios, y principalmente aquí en la capital. ¿Se esperan más para...? Sí, de manera definitiva, prácticamente estamos en el arranque de la temporada de incendios, y por ello, bueno, pues, las recomendaciones a la ciudadanía para que nos ayude a evitar que se presenten estos siniestros. ¿Cuáles serían las recomendaciones que... Sobre todo no encender fogatas, no encender fogatas, este, y cuando tengamos la necesidad de hacerlo, bueno, verificar que queden completamente apagadas, este, y, y bueno, evitar tirar colillas de cigarros también por la ventanilla, y todo lo que pueda generar, pues, un incendio. Y avisar, avisar, este, de manera inmediata, en este caso, al 066, y de ahí ya se detona la actividad, este, para poder sofocar. ¡Gracias! ¡Gracias!